Bienvenidos a todos los presentes, alumnos, personal decente y administrativo. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales les da la más amplia bienvenida a esta ceremonia de identidad que tiene la finalidad de conectar la integración de esta unidad académica y reposar con ello el sentimiento de pertenencia e identidad universitaria. A continuación, me permito presentar al honorable Ejercicio Ulloa y nos acompaña. La alumna Darcy Guerra García, Presidenta de la Sociedad de Andalucía. Maestro en Administración Pública, José Isabel Espinoza Baca, Coordinador Académico de la Facultad de Ciencias Políticas. Doctor Abraham Maníaco Vázquez, Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y por supuesto, alma hecha de Educación, Luis Alberto Fierro Ramírez, Rector de la Universidad de Ciencias Políticas. Habiendo presentado debidamente al presidio, me permito darles una explicación del significado del emblema de la Facultad, del escudo universitario y del logo de la actual Sociedad de Alumnos. Nuestro emblema es el símbolo de nuestra unidad e historia. Significa lo que somos en el tiempo pasado, presente y futuro. Está representado por la lámpara de la sabiduría y las flamas como el espíritu del conocimiento. Cada flama es un elemento de nuestro lema, conocer, hacer, transformar. En él encargan nuestros orígenes y nuestros ideales. Este emblema nos identificará de hoy en adelante. El escudo de la Universidad Autónoma de Chihuahua está representado por las figuras geométricas que simbolizan la ciencia y el rectángulo formado por los triángulos que representan el libro de la sabiduría, el círculo que simboliza nuestra distinción de universalidad y los haces de luz el conocimiento humanístico. En la base aparecen tres cerros que dominan el paisaje de la ciudad de Chihuahua y al centro de estos elementos. Se encuentra un rayo que representa la fuerza de voluntad creadora, cuyo fruto habrá de esparcirse entre la sociedad. Como lo establece el lema, luchar para lograr, lograr para dar. El oro de la sociedad de alumnos actual, Factor, está representado por un micrófono que asemeja al unión y a su alrededor, un avión, quienes juntos, como lo son la carrera de ciencias de la comunicación y relaciones internacionales, trabajan en conjunto para ser el factor que contribuya a una mejor sociedad. Le damos la palabra al Dr. Abraham Paniaba Vázquez, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a esta ceremonia de identidad. Esperemos, como siempre, un evento de esta magnitud nos viste de gala y nos honra estar aquí entre ustedes. Gracias. Por supuesto, distingo la presencia de nuestro señor rector, Luis Alberto Piero Ramírez. Gracias, rector, por su apoyo, por su presencia a esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Maestro José Isabel Espinosa, gracias por tu apoyo, por tu trabajo en la coordinación académica aquí en Chihuahua. Tarsi Guerra, presidente de la Sociedad de Alumnos de la Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos. Gracias, siéntanse todos los estudiantes muy bien representados por Tarsi. Por cierto, este evento, esta iniciativa, gracias Tarsi por su trabajo que recién comienza. Distingo también entre la audiencia a nuestro amigo Benito Aguirre Sáenz, secretario de la Universidad de Alumnos. Gracias, Benito, como siempre. También distingo a la licenciada Lucia Shavira, defensora de los derechos universitarios. Gracias, licenciada, por su paciencia y a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Docentes que día a día se comprometen más con el proyecto de esta administración, que tiene que ver con elevar la calidad académica de la facultad, que tiene que ver con estudiar, tiene que ver con investigar, tiene que ver con mejorar la calidad de la docencia. Muchas gracias, siéntanse todos los estudiantes también, siéntanse todos los estudiantes también, muy bien abiertos por nuestra planta docente aquí en la extensión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pues hablábamos ahorita de tres elementos importantes de nuestra identidad. Por supuesto, el escudo de nuestra universidad, el escudo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el escudo de la representativa de la Universidad de Alumnos. Pero también nos representa una mascota, el grillo. Vivan, denle vida al grillo. En 1969, somos una facultad que el próximo 3 de septiembre, ya a la vuelta de dos semanas, cumplimos 50 años. En 1969, Ricardo González Alcántara, miembro de la primera generación y miembro del equipo representativo de básquetbol de la entonces Escuela de Administración Pública y Ciencia Política, jugaba básquetbol y sus compañeros de allá van un parecido muy, muy cercano al gracioso insecto, el grillo. Luego entonces le llamaron grillo y el grillo se quedó como mascota de la facultad desde 1969. También el grillo va a cumplir 50 años de representarnos. Luego entonces hay que darle vida al grillo. Ser grillo representa responsabilidad. Ser grillo representa ahorrar la palabra. Ser grillo representa compromiso. Compromiso con ustedes, con sus familias, con sus maestros, con la sociedad. Ser grillo significa mejorar. Ser grillo significa ser crítico de las cosas que no nos gustan. Ser grillo significa alzar la mano cuando algunos o algunas de nosotros no estamos de acuerdo con lo que pasa. Eso significa ser grillo. Ser grillo es una responsabilidad muy importante que a ustedes les toca agrandar. Que a ustedes les toca seguir un legado de 50 años y seguramente así lo van a ser. Y por esto les damos las gracias por elegir a la facultad de Ciencias Políticas y Sociales como parte de su continuación de los estudios formales. Vivan su etapa en la universidad. Vivan la Universidad Autónoma de Chihuahua. Experimenten al máximo todos los recursos con los que cuenta la universidad más importante en este estado. Fórmense como verdaderas y verdaderos comunicólogos y comunicólogas. Piensen como verdaderos internacionalistas porque la sociedad local, estatal, nacional o mundial requiere de mentes brillantes como ustedes. Requiere de jóvenes como ustedes comprometidos e interesados e interesadas por solucionar problemas sociales. Involúquense también en el proceso de renovación universitaria. Ustedes seguramente, no seguramente, ya les está tocando ser partícipes fundamentales de este proceso de renovación. Comenzamos con las reformas y la adecuación de sus materias, cinco de sus seis materias. Seguramente en los próximos semestres van a vivir de primer línea la experiencia de la renovación universitaria de la Universidad Autónoma de Chihuahua. No les quito más el tiempo, vuelvo a agradecerles su presencia y aquí nos vamos a estar viendo todas las semanas por los próximos años. Muchas gracias, le reitero a la orden, que para mí es todo un placer encabezar esta administración con este personal administrativo, con el personal docente y sobre todo ayudarles a ustedes que son el principal valor, el principal activo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, las y los estudiantes. Muchas gracias, buenas tardes. Recibamos ahora las palabras de la Presidenta de la Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos, Darcy Guerra García. Hola, buenas tardes. Pues primero antes de empezar mi intervención, quiero agradecer a los secretarios del presidio por honrarnos con su presencia. Quiero agradecer a ustedes y estudiantes por estar aquí, porque realmente esta ceremonia no hubiera podido hacerse de ustedes, porque tanto maestros, administrativos, nosotros, sus compañeros, un esfuerzo conjunto para que esto fuera posible y poderles dar la afectuosa bienvenida a la Universidad Autónoma de Chihuahua. La Universidad guarda entre sus muros, jardines, pasillos, sus salones, un sinfín de personas importantes, un sinfín de personas que durante 84 años de historia institucional han sido el motor y la pasión para que esta universidad siga así. Donde nuestro querido rector sigue innovando cada vez en cuanto a nuestra institución, sigue innovando sus planes de estudios, sigue mejorando nuestras instalaciones para mantener y acrecentar el prestigio de esta universidad acorde con su tiempo. La experiencia me ha enseñado que ser universitario no es cosa fácil, es una responsabilidad vitalicia que se basa en cuatro colares, que sería pertenencia, identidad, orgullo institucional y corresponsabilidad. Hay dos tipos de pertenencia. Está la pertenencia pasiva, donde ustedes sacan su título como unicólogos, como internacionalistas, a lo mejor ejercen su carrera, pero hasta ahí se quedan con la nostalgia de haber pasado por la universidad. Pero está también la pertenencia activa, que es la que queremos sembrar en cada uno de ustedes. Donde vienen, participan en grupos estudiantiles, participan en grupos deportivos, se involucren con la escuela y realmente hacen suyos estos colores, estos logos que ahorita nuestra compañera nos explicaba. El orgullo institucional es tener la certeza de que estamos siendo educados, estamos siendo formados en una institución como lo es la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde por supuesto nuestra facultad no se queda atrás, gracias a la incansable labor de nuestro director, el doctor Abraham de Aguabásquez, que ha hecho que la pertenencia de cada uno de nosotros realmente valga la pena. Es importante que como universitarios sintamos ese acercamiento con nuestros maestros, con nuestras autoridades estudiantiles, con nuestros administrativos, puesto que somos un equipo, así lo podemos ver. Y por último, claro está la corresponsabilidad. Es importante que la universidad se preocupe también con la sociedad, que no nos quedemos solo en el campo universitario. ¿Por qué? Porque vamos a ser profesionistas para llevarnos los valores que nos suben como universitarios fuera de las aulas, fuera de la estructura universitaria. El conocimiento de la historia que nos contaba el director, nos contó la visa, es de suma importancia, pues gracias a eso nos podremos identificar, gracias a eso entenderemos la imagen que queremos proyectar, porque realmente un universitario honra a su alma mater en cada acto de edad. Ahorita ya no son estudiantes comunes, son estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y más aún, de la casa de estudios más grande del estado de Chihuahua. Es por eso que les pido que formen parte del factor de su educación, parte del factor en su universidad, en su facultad, y que sean bienvenidos a esta, a su nueva casa, siempre, ygiéndonos por el lema de la facultad, digo, de la universidad, perdón, luchar para lograr, lograr para dar. Gracias. Gracias. Para finalizar, es el maestro en educación Luis Alberto Fierro Ramírez, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que guiará la imposición de la camiseta al alumnado, y a su mismo acompañado de un mensaje. Muy buenas tardes. Gracias a esta gran comunidad universitaria por darse cita el día de hoy, aquí en este evento, este gran evento que nos marca precisamente el inicio de la identidad universitaria. Quiero, en primer término, agradecerle a Tarsi por esta iniciativa, juntarnos todos, maestros, estudiantes, personal administrativo, funcionarios, una gran ceremonia de apertura del centro. Gracias, Tarsi, gracias por esta gran iniciativa, y confirmarte que tienes siempre respaldo del apoyo de las autoridades universitarias, pero también ese enroque que te dan a los compañeros de mesa directiva, seguramente de la base de esta facultad. Muchas gracias. Agradecer también, por supuesto, a los coordinadores de aquí de esta facultad, por siempre estar al pendiente de las necesidades de la estudiante, y sobre todo, a la dirección directora de la facultad, el doctor Abraham Paneagua, que ha sido fundamental en todo este proceso que nos lleva al camino de la renovación universitaria, donde paso a paso vamos consiguiendo nuevos modelos educativos, nuevos modelos académicos, pronto tendremos nuevos programas de estudiante, siempre en beneficio, por supuesto, del estudiantado, de nuestra sociedad chihuahuense, y de México en general. Muchas gracias, señor director. Agradecer también por la presencia de nuestra defensora de los derechos universitarios de la maestra José Chavira. Gracias por su compañía, el maestro Benito Aguirre, la presentación del sindicato, el maestro líder sindical, de todos los maestros. Gracias, Benito, gracias por el apoyo, todos los maestros que nos acompañan. Gracias por su compañía, por sus acertados pasos hacia caminar a nuestros estudiantes para tener mejores herramientas. Yo quiero, ahorita que mencionaba al señor director, las características del grillo, recordé una más, recordé una más con la cual yo pasé mi infancia. Seguramente ya no les tocó a ustedes, pero a mis hijos. Había un personaje, Walt Disney, que era Pepe Grillo. Pepe Grillo era la conciencia. Pepe Grillo simbolizaba un conocimiento extraordinario, una separación de saber lo que está bien de lo que está mal y a sí mismo en medida de todos nuestros estudiantes. Yo quiero hacer un ejercicio así muy básico. A mí me gustaría, de todos los estudiantes que están aquí, levanten la mano aquellos que son hijos de profesionistas, es decir, que sus papás estudiaron una carrera universitaria universitaria. Muy bien. Ahora quiero que levanten la mano aquellos que son ustedes los primeros en su familia que van a ir a la universidad. estamos casi en las mismas condiciones. Esto es lo maravilloso de la universidad. Aquí es donde se igualan las cosas. Aquí es donde todos somos iguales. Aquí es donde empieza una gran formación sí basada también en los valores que nos brindaron nuestros padres. Ya sea que fueran universitarios o no, aquí es una cuenta nueva. Aquí convivimos entre todos. Aquí nos compartimos conocimientos. Aquí nos apoyamos para salir todos adelante. Seguro estoy que dentro de los siguientes años que obtengan su título ustedes van a decir Mario la pena. Y que van a valorar el esfuerzo tanto de aquellos padres que fueran universitarios y siguieron la tradición como de aquellos que su ilusión estaba en que sus hijos fueran universitarios. Es un gran esfuerzo estar el día de hoy y es un gran esfuerzo estar en estas aulas. Pero eso aprovecha cada minuto del tiempo que pasan en su universidad. El tiempo de todos modos va a pasar. Estén ustedes en la cafetería, estén en los jardines o estén en las aulas. El tiempo de todos modos pasa. De ustedes depende de aprovecharlo. Y de esas grandes enseñanzas que dan los padres yo puedo recordar una que me dio mi padre. Mi padre en cada ocasión me dijo siempre tienes que dejar las cosas mejor de lo que estaban cuando las tomaste. Efectivamente nuestro paso por la vida es muy corto. En cada paso que damos tenemos que ser mejores en lo que hacemos. Si hoy soy estudiante voy a ser un buen estudiante. Si estoy en casa voy a ser un buen padre de familia en el caso de ustedes sean buenos hijos sean buenos hermanos sean buenos compañeros. Reflexionen todos los días porque los conocimientos que adquieren aquí en la universidad también sirven para la vida humana. Aprovechen todo este tiempo que tienen excelentes maestros tienen excelentes directivos sáquenle todo el jugo que puedan a este tiempo que van a durar aquí en la universidad y que cuando ustedes terminen digan se notó un paso por la universidad. Hoy soy negro hoy me entregué de corazón y eso lo voy a transmitir a mis hijos a su vez. Nos sentimos muy orgullosos de recibirlos en esta universidad y agradecemos su confianza para con nuestra institución. Por eso una vez más yo quiero decirles una gran bienvenida a ese gesto. Como siempre la túnelse en el corazón luchando para lograr lograr a la paz. Bienvenidos todos. Vamos por esta renovación vamos por esta renovación de eso se trata de ser una historia de la vida y de la vida para dar a la vida La vida y de la vida de eso se trata yo tengo que ser mejor cada día para hacer mejor mi trabajo todos tenemos que ser mejores para darle a México hoy necesitamos estar unidos juntos con la renovación juntos siendo mejores muchas gracias vamos a ponernos una cabecita todos con mis hermanos que se demuestre que estamos con la universidad que la universidad es de todos y que todos vamos a trabajar por ella ¡Listo! 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 ¡Listo todos para la selfie con el rector acérquense más por favor todos juntos para la selfie a ver, va el conteo una, dos, tres gracias